¡Largaron el premio Slingerland! Trata de hacer a volanteras rápidamente por el lado de la pista. El 3 superagente tira dos cuerpos de ventaja sobre el número 2, Maranito Johan. A la tercera ubicación abierta viene corriendo el 4, Mr. Aida. Cuarta ubicación se viene desempeñando por el lado exterior de la pista. Número 7, Don Galeón, por dentro de uno, Super Curious. Más abierto lo viene haciendo el 8, Genofonte Star. Pasan la señal indicatoria de los 1.200 metros como puntero el 3 superagente. Medio cuerpo de ventaja sobre el 2, Maranito Johan. A la tercera ubicación abierta viene corriendo el 4, Mr. Aida. Cuarta ubicación por dentro para el 1, Curious Again. Luego se viene arrimando por el centro de la pista el número 7, Don Galeón. Sexta ubicación por el centro de la pista para el 8, Genofonte Star. Luego viene corriendo por el lado interior de la pista el número 6, Movilay. Cierra la marcha el 5, Brad Check. Enfreita la señal indicatoria de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntero el 3 superagente. En su busca se viene arrimando por el lado interior de la pista el 1, Curious Again. Más abierto lo viene haciendo el 2, Maranito Johan. Y ahí del fondo abre y va decididamente en busca la vanguardia el 8, Genofonte Star. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para disco con lucha a la vanguardia. Superagente tira medio cuerpo de ventaja sobre el 8, Genofonte Star. Por dentro lo viene haciendo el 2, Maranito Johan. 150 metros para disco. Arrigo látigo el 3. Pequeña ventaja sobre el 8. En la de carga descuenta traerlo el 7. Pocos metros para disco. Se aguanta el número 3, Superagente. Estira cuerpo de ventaja sobre el 8, Genofonte Star. E incluso Arnética.